Estimula, todavía, suenen campanas, ya no abunda, se avergüenza. Manifestarse, amor, percusiones de la carne, cual tambores ancestrales. Y ciriteros de aquella red. Prénesis, primigenios. Prénesis hormonales. Figuras enredadas. Con torneal, piruetas. Sueces, grotescas. Arpegios perpetuos. Arpegios fervientes. De guitarra. Armonicen siluetas. Artesanas. De romance. De romance. Siempre han habido tinieblas. Las han abierto siempre. Siempre. Los resplandores. En los hombres. diseñadores. De amares. Desfiguros. Y piruetas. Los recomponen y calman. Las líneas. Inspiradas. De dibujantes. De amares. De amares. Son haces. De luz. Que desvirgan tinieblas. Que abren. Los cielos. Los hombres. Las mujeres. Las mujeres. Reconciliados. Con los filamentos. De amor. De sus almas. Arpegios. Arpegios. De guitarra. Arpegios. Al muchacho. Extraviado. Sin sueños. Arpegios. A la mujer. Que clama. Ambicionarle. Su cuerpo. Su cuerpo. Su cuerpo. Humilla. Sus sentimientos. Arpegios. Arpegios. De guitarra. Al hombre. Al hombre. Al hombre. Sin calma. Obrace. God ν. Sobre dentro Arau. Se heads. Saiba. Gracias.